de la última plataforma Televisión Deportes.com, promociones del pueblo, cabal, el vino de México, Playboy México y por supuesto, el municipio de Ciudad Juárez, Juárez independiente presente esta noche a través de la señal de Canal 5 Televisión Deportes en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Esta noche, la tradición, vamos, vamos, presenta a ustedes esta pelea de Juan de Rosas, pelea de campeonato de convox, del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de peso musca, pero van a 10... En la esquina roja, como un récord, de 16 pelas ganadas, una perdida y 3 victorias por papilla en cloroformo puro en su casa. De Ciudad Juárez, Chihuahua, Viena, la bonita Fernández. En la esquina puesta, en la esquina azul, la actual campeona Tricombox en peso y supermosca, con un récord de 21 pelas ganadas, 2 perdidas y 3 victorias por la pía del knockdown de la Ciudad de México. Lourdes, la pequeña Lourdes, la pequeña Lourdes. Refere para este encuentro femenil, el señor Rocky Bull, de Nuevo México. Su permiso de turno, el señor Don Juan de Lourdes, Flores de Montreño Mayor, jueces Javier Tomacho, Omar Muitón y Alejandro Tomacho. Bienvenidos, esta es la tradición, ¡Sábados de Vos! El señor Rocky Bull va a ser quien trabaje como referee en este encuentro, ya es el que está dando las instrucciones. Aquí está Diana Fernández, enfrenta a Lourdes Juárez. Una pelea de 10 episodios, 2 minutos de pelea por uno de descanso. Sí, nos vamos a ir para ese primer episodio, pelea pactada a 10, un minuto menos que los rounds del boxeo varonil, 2 minutos de pelea por uno de descanso y no se pelean hasta 10 rounds nada más, a diferencia de los varones que es hasta 12. Vámonos, primer episodio, Leonardo Riaño. Gracias Finito López, trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane la mejor, Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, de lado, derecho de su aparato receptor, enfrentando a Diana Laura Fernández, conocida como la bonita. Hay que recordar que Lourdes Juárez ya le ganó a la hermana, a Karina Fernández, a la bella. Esto sucedió el 25 de marzo del 2017, pero vean a las dos con las granadas disfrazadas. En rosa, como con la izquierda, está contraatacando. Viene esta que es la hermana de la Barbie Juárez, Lourdes, la pequeña Lulú, la de las 21 victorias, la nacida, hace 30 años en diciembre, para ser exactos. Mientras tanto, su oponente intenta ir hacia el frente con la derecha volada, pero después castiga bien, contraatacando Lourdes Juárez, Roberto Sosa Calderón. Está metiendo las manos con velocidad Diana Fernández. Efectivamente Diana Fernández a máxima velocidad de atención, porque en cualquier momento puede llevar a la lona esta mujer, que repito, lleva 19 peleas sin conocer la derrota. Y atención, atención, porque le lanza a la izquierda en tres ocasiones. El jab simplemente para dividir distancia a las dos. En el epicentro de esta plataforma de los cuatro verdes, el jab se está quejando de un cabezazo, Lourdes Juárez, Ricardo Filita López. Nada fácil esta Diana La Bonita Fernández, ha salido con testona, una pelea donde hubo un cabezazo accidental, se quejó la pequeña Lulú, las acciones regresan. Y una pelea interesante, una pelea cerrada. Efectivamente en peso mosca, la categoría de los 50 kilos, 802 gramos. Ese es el límite, va hacia el frente, valiente esta que es Lourdes Juárez. Hay que recordar a la primer boxeadora en 1722, Elizabeth Wilkinson. Pero continúan con los últimos 10 segundos que tienen vida. Últimos 10 segundos de Arden Malina, en el terreno corto castigando, tiene que llegar. Rocky Burke, el de Nuevo México, hace parada a estas dos bellas damas del pugilato rentado. Termina el episodio, que venga le dejan. Con su actitud vi ganar el primer episodio a la cuarence, 10-9. Entonces, así empieza la pelea para mí, Lalo. Segundo episodio. Aquí está el segundo round de esta pelea, sábados de box. Muy rápida Diana Fernández. La de Juárez ahí con el pantaloncillo en color marrón y de negro. Lourdes Juárez, la boxeadora capitalina. Muy rápidas las dos. Volátil, el estilo de parte de Diana Fernández. Con la guardia arriba, tratando de boxear a su rival. Ahí entran las dos, un choque de cabezas accidental. Y la calonea por la nuca. En este caso, Lourdes Juárez a Diana Fernández. Y la intervención del referee en un segundo episodio, en el que vuelve a aflorar la rapidez de ambas peleadoras. Un duelo de velocidad, de precisión. La que tenga la puntería más afinada, se va a llevar la victoria. Las dos son rápidas. Tienen buena técnica, Roberto. Sí, recuerdo mucho la gran pelea que le dio Lourdes Juárez a la hermana, Karina. Le dio una lección de boxeo. La hermana salió con otra mentalidad. Quiere decir que aparte de la velocidad que está subrayando, creo que la mentalidad va a contar mucho. Ahí está marcando los golpes volados de mano derecha a Diana Fernández. Y hace lo propio Lourdes Juárez, tratando de meterse a la distancia donde pueda llegar con sus envíos a la humanidad de Diana Fernández. En un estupendo segundo round, donde vuelvo a repetir, aflora la técnica de ambas peleadoras. Ricardo. Está tirando fuerte a Bonita Fernández. No deja cartas sin respuesta. Ante Lourdes, que no se debe confiar, ha madurado técnicamente, ha crecido boxísticamente. Pero cuidado porque está ante un barril de pólvora también. La combinación de 1-2, buena izquierda de parte de Lourdes Juárez. Y ahora el ganche izquierdo de Fernández, castigando al rostro y al cuerpo de la boxeadora de la Ciudad de México en un buen momento. En un cambio de golpes rápido que se produce en el final de este round. Adelante, Diana. Muchas gracias. Y bueno, vaya pelea de guantes rojas, muy, muy rosas, muy parejo, como Sila Karamoco. Dice, bueno, vamos Lourdes, Pequeña Lulú, si se puede, también nos escribe Jorge Ramírez. Hoy gana la Pequeña Lulú, pero también hay gente que apoya a Diana, la bonita Fernández, como lo escribe Bagheer. Así que escríbanos quién es su favorita para este combate en Sábados de Box. Guagua, sonó la campana, nos vamos para el tercer asalto, Leonardo Reaño. Gracias Ricardo, finito López, luces, cámara, claro que llega la acción y también llega la tarjeta de Roberto. ¿Cómo quedó? Le guía a Diana Fernández, también al segundo episodio, gana los dos primeros episodios. Así es, que esto está 20-18, si Pitágoras no falla. Y vean cómo le mete a la izquierda, esta que es la bonita Diana Fernández, la de las 16 victorias, una sola derrota y cero empates. Ahora las dos a dividir metros, al final del episodio pasado, Diana, Diana Laura Fernández se cambió a la guardia zurda. A ver qué es lo que sucede en estos momentos, las dos ya están ahí con la diestra, base al frente, pero contraataca bien. Esta mujer nacida el 27 de septiembre de 1994, me refiero a Diana, la de los 23 años de edad que abre con la izquierda. En figura de gancho, intenta cerrarle todos los ángulos y todas las salidas posibles. Esta que es la pequeña Lulú, pero hasta el momento ha sido más efectiva Diana Laura Fernández, Ricardo Finito López. Decidida sin amedrentarse, vemos a la bonita Fernández tirando golpes a diestra y siniestra. Se va hacia la distancia, trata de estar en la media y larga distancia, pero no deja de tirar golpes. Aquí el réferin Rocky Bull le dice que suba la pegada, nada debajo del cinturón. Efectivamente no están dejando nada, vean cómo la limete a la derecha y en el terreno corto. Con la espalda hacia las hogas aparece la pequeña Lulú, tiene que salir de ese terreno. Y recuerden, próximo 11 de noviembre, el próximo sábado, la Barbie Juárez, hermana de la Lady que usted está observando a través de la tradición de Sábados de Box, enfrentando a Alessia Graff, esto en Irapuato, espléndidas las funciones a través de Sábados de Box. Ahora divide en metros, va hacia el frente esta Diana Laura Fernández, pero se encuentra con la derecha poderosa de Laura Juárez, que continúa siempre como una máquina, siempre como un tractorcito en el terreno corto. Tiene que llegar a separar a estas dos bellas damas, Rocky Burke, el réferi de Nuevo México. Buen movimiento de cintura, termina el episodio Clase de Anatomía. Bueno, pues, buena la pelea. Después de observar el tercer episodio, las acciones se han liberado desde un punto de vista. Sí conectó buenos golpes de Ana Laura, pero que había una mejor respuesta de la más chica de las Juárez, de Lourdes Juárez, la pequeña Lulú. Sí, efectivamente, buena la pelea, aquí recibiendo instrucciones de parte de su hermana, Mariana Juárez, que en la próxima semana la tendremos desde Irapuato. La capital mundial de la fresa. Exactamente. Y también escuchando las indicaciones, Diana Lamonita Fernández, esta peleadora juarense que ha estado dando la sorpresa en este combate donde no hay favorito, no hay enemigo pequeño. Ambas se prepararon fuerte. Sonó la campana. Nos vamos para el cuarto episodio. Eduardo Camarena. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Finito López, entonces, ¿el tercero para quién? Para Lourdes Juárez, Lalo. Está perdiendo por un punto la pelea. Ahí está la peleadora local, Diana Fernández, tratando de meter el jab de izquierda sobre el rostro de Lourdes Juárez. Muy rápidas. Y ahí con el jab de izquierda, prácticamente la echa para atrás Diana Fernández a Lourdes Juárez, aprovechando su ligera ventaja en el alcance, la peleadora de Ciudad Juárez, Chihuahua, Diana Fernández. Ahí las dos en un leve cambio de golpes interviene el referee, la separa y vuelven a la acción en el terreno libre, en el terreno abierto. Y de nueva cuenta a buscar el intercambio de metralla y le vuelve a llamar la atención el referee a Lourdes Juárez, Ricardo Finito López. Sí, como bien lo dices, Eduardo, ligeramente más alta y los brazos más largos de parte de la bonita Fernández. No se debe desesperar Lourdes Juárez porque está cayendo en el juego, no puede conectar. Y se hace ruda la pelea cuando entran en corto y el referee les llama la atención a ambas contendientes cuando le van a ajustar ahí la indumentaria para protegerla a la boxeadora de Juárez, Diana Fernández. Aquí se reanuda esta contienda en el cuarto round aquí en Ciudad Juárez. En este escenario, Josué Nery Santos, este gimnasio maravilloso para el deporte en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tratando de conectar con el uppercut de mano derecha, busca Diana Fernández sorprender a Lourdes Juárez que va adentro, tiene que mover la cintura, hacer el bending para tratar de que sus golpes lleguen a su objetivo, Roberto, en un buen round. Sí, a pesar de ello, todavía no puede encontrar por la movilidad de Diana Fernández, Lourdes no puede encontrar la distancia adecuada. Otra vez el referee vuelve a intervenir y de nueva cuenta le llama la atención a Lourdes Juárez que se ha desconcentrado por tantas intervenciones de parte del referee. Aquí en la conclusión de este episodio, la despedida de Miguel Cotto 3 de diciembre desde Nueva York y Rey Vargas que estará defendiendo su campeonato mundial, el peleador mexicano contra Oscar Negrete. En Chihuahua, Ciudad Juárez, siendo testigo con un lleno de esta gran pelea femenil, sonó la campana, nos vamos al quinto round, Leonardo Riaña. Gracias Ricardo Finito López, vengan esos cinco y para ser exactos son más de 247 mil kilómetros los que mide, kilómetros cuadrados los que mide este bellísimo estado. Y vámonos a las acciones señoras y señores, ¿cómo quedó la tarjeta Rubén? En este episodio anterior, ya me da cuenta Diana Fernández lo ganó. Así es que esto va 39 a 37 en la tarjeta de Roberto Sosa Calderón, vean cómo va hacia el frente con la izquierda, siempre abriendo en figura de Jab, también repite la dosis en dos ocasiones, se va Diana Laura Fernández en el terreno corto, las dos arrimando, el alma falla con la derecha en óper y después intenta rematar con la izquierda recta, pero hasta el momento buen trabajo de cintura, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Es la que tiene la espalda hacia las hogas, falla con la izquierda, después le mete la derecha, pero vean, va, repito, como un auténtico tractor, siempre hacia el frente, buscando a su oponente, Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, ya la gente se está quejando, hay gritos y hay chiflidos, Roberto Sosa Calderón. Bueno, se queja mucho Lourdes Juárez de cabezazos, pero también provocado por la intensidad que están poniendo las dos. Efectivamente, las dos con fortaleza, no están dejando absolutamente nada, y ahora le mete la izquierda tanto Lourdes, tanto Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, como su oponente Diana Laura Fernández, la nacida en Ciudad Juárez, que viene de perder con Débora Nahid Dionisius, en agosto de este mismo año. En el terreno corto le mete la derecha en tres ocasiones, pero responde bien la que tiene la espalda hacia las hogas en su aparato receptor a través de Televisa Deportes, una vez más interviene el que imparte justicia, el que completa la tercia, Rocky Burke, Ricardo Finito López. Ha salido a presionar a pequeña Lulú tirando golpes, alternando bien el castigo al cuerpo y al rostro de Diana, la bonita Fernández, que está haciendo una pelea en retirada, media, larga distancia, sin entrar, sin quedarse parada, también disparando golpes, pero más asentada vemos a la pequeña Lulú. Así es, y la bonita que quiere vengar a su hermana Karina, la bella Fernández, porque ya le ganó, repito, esto fue en marzo, termina el episodio, que venga Ledecan. Ah, sí, mira, cuando se presentan este tipo de combates tan de choque, la verdad es que tenemos que observar quién es la que aplica mejor el boxeo, desde mi punto de vista, ya mejor Lourdes Juárez, por el estilo que le costó trabajo en los primeros episodios encontrarlo y ahora mejor, aún con ello, va perdiendo por un punto todavía la pelea, desde mi punto de vista. Va tomando su nivel, de menos a más, sonó la campana, segunda parte de esta pelea pactada a 10, Eduardo Camarena Reyes. Gracias Ricardo López Mava, el finito, aquí está el sexto round de esta pelea, al frente Lourdes Juárez, trata de conectar, buena izquierda, recto al rostro de su rival, Diana Fernández, y trata de repeler el castigo con su llave izquierda, para mantener lejos a la más bajita de estatura, que mueve la cintura para tratar de meterse a la distancia donde pueda llegar con sus golpes. Lourdes, ahí con habilidad, trata de conectar los envíos y estira sus brazos, pero ya no puede contener la ofensiva de Lourdes Juárez, que está mejorando en su movilidad y está encontrando más puntería en este que es el sexto round de la pelea, Roberto. Sí, encontró, como decíamos, un poquito de mejor distancia, y empezando a hacer su boxeo, la virtud que observamos en Diana Fernández cuando arrancó Lalo el combate fue movilidad y muchos golpes, está dejando de tirar golpes ahora. Es correcto, sí, creo que está dejando de ser combativa, y lo está aprovechando Lourdes Juárez, y va para adelante, y ahí literalmente la saca del cuadrilátero, carga con todo el peso de su cuerpo, Lourdes Juárez a Diana Fernández, en una actitud antideportiva que provoca el agucheo del público aquí en el Josué Nelly Santos, y aprovecha el desconcierto para atacar Lourdes Juárez, trata de ir al frente, ahí mete las manos, la respuesta de Diana Fernández, y busca capitalizar este instante de desconcierto Lourdes Juárez, Ricardo. Poco a poco, asentándose, viéndose mejor, tratando de imponer el estilo, la pegada, el boxeo, la pequeña Lulú, que la vemos cada vez más madura sobre el cuadrilátero, la condición físico-atlética será importante en este combate. Gancho izquierdo, repitió en dos ocasiones, vuelve con el 1-2, a sacudir la cabeza de Diana Fernández, que está, me parece, desconcertada en este sexto round, que aquí termina. Gancho izquierdo, repitió en la capital mundial de la fresa, ir a Puerto Guanajuato Mariana Juárez, contra Alicia Graff, formidable pelea, donde expone el título mundial gallo, la mexicana de la Ciudad de México, que está muy cerca de la esquina de su hermana, que desde mi punto de vista, Leo, ya cuando va a arrancar entonces el séptimo episodio, se ha empatado la pelea. Así es que en tu tarjeta esto está 57 a 57, vámonos al séptimo episodio, 7 los días de la semana, los colores del arco iris y los pecados capitales desde Ciudad Juárez. La tradición de Sábados de Box, utilicen el hashtag porque ahí está Dianita Ballinas, las dos en las trincheras del campo de batalla, ahora va hacia el frente con la izquierda, primero en llave y luego hacia la parte media del cuerpo, pero bien responde esta que es la hermana de la bella, esta es la bonita que tiene la espalda hacia las hogas, que ha ido de más a menos, sin duda alguna, vean el intercambio de golpes, ahora sí siendo más efectiva Lourdes la pequeña, Lulú Juárez, la de las 21 victorias, solo dos derrotas y cero empates. Continúan las dos con una espléndida condición físicoatlética, Roberto. Sin duda alguna, las dos con buena movilidad de piernas, usted las puede observar claramente, pero aquí el punto es observar quién tiene el mejor boxeo, la mejor técnica, hasta el momento está luciendo ya Lourdes Juárez. Así es, Lourdes Juárez ya imponiendo condiciones, ya en el terreno corto, castigando, ya le bajan un punto, le acaba de bajar un punto Rocky Walk por castigar ahí, él decía que es un golpe bajo, finito. Sí, efectivamente, las mujeres garantías de disciplina, de buena condición física, y aquí ya Rocky Walk le bajó un punto a la bonita Fernández, en una pelea donde sigue imponiendo, sigue trazando su boxeo con mejor golpeo la pequeña Lulú. Así es, la pelea pactada a 10 episodios, probablemente en un futuro veamos las peleas de mujeres a 12, se está haciendo ese estudio, esto en cuanto a la actualidad, regresamos el cassette hasta el gimnasio Josué Neri Santos en Ciudad Juárez, cuando las dos ya se separan, se convierten en dos auténticos polos, intenta ir hacia el frente con la izquierda, después con la derecha, pero la bonita, con buena movilidad, yendo hacia su izquierda, el hombre que imparte justicia, una vez más llega a separar a estas dos bellas damas de las lomas, los últimos 10 segundos, tienen vida adicta el dios Cronos, termina el episodio, clase de anatomía. Diana Ballinas, aquí nos tienes en entrevista. Pues nada más y nada menos que a Mariana Juárez, la campeona gallo, Mariana, pues una salida complicada, rústica para tu hermana esta noche. Sí, una peleadora un poco, exactamente, el estilo, el peso y todo eso, se ve mucho más pesadita que el lú, pero como que se le complicó un poquito la cabeza y todo eso, como que la desconcentró, ahorita lo que estamos tratando es que ella entre a su boxeo y no entre al boxeo feo de la rival, porque se le complica ya solita la pelea, pero bueno, poco a poquito se ha ido acomodando, y pues ahí va, ahí vamos. Perfecto, Mariana, y la próxima semana, señores y señores, Mariana Alvaro y Juárez defendiendo su título gallo ante Alecia Grafrenza con ustedes. Pues ahí están las palabras de su hermana, sí, más ruda, se ve un poquito más pesada la bonita Fernández, en este combate pactado a 10. Los rounds de dos minutos de pelea por uno de descanso, vámonos al octavo round, Eduardo Camarena. Quien ganó el séptimo, lo ganó Lourdes Juárez Lalo, y aparte hay que quitarle el otro punto que le descontó a Rocky Burke. Aquí va para adelante, tomando confianza Lourdes Juárez, y Diana Fernández que trata de reaccionar ahora desde la guardia zurda, se cambia de perfil para tratar de encontrar la puntería que ha perdido en los episodios más recientes, grandes esfuerzos está haciendo Diana Fernández, pero no encuentra la puntería que aquí sí finalmente logra conectar con un gancho izquierdo al rostro de Lourdes Juárez en este que es el antepenúltimo round de la pelea. En corto, buen derechazo, ahí conecta Diana Fernández, de inmediato se cambia la guardia natural, y con su jab de izquierda se defiende para mantener lejos a Lourdes Juárez, Ricardo. La bonita Fernández peleando al contragolpe, esperando a que entre para poder cauntear a la pequeña Lulú, que está rápida con la boca cerrada, una gran condición físico-atlética de esta peleadora capitalina. Gran movilidad de ambas peleadoras, buen izquierdazo de parte de Juárez Fernández, la de Ciudad Juárez, Chihuahua, se va a la media distancia para estar lejos de los puños de Lourdes Juárez, que ataca, la recibe con un golpe recto de derecha, las dos se conectan, más sólido el golpeo de parte de Lourdes Juárez, buen uppercot de derecha, pero un par de jab de izquierda de Fernández, el derechazo recto a la cara, terminando el episodio así a tambor batiente, las dos se conectan en este frenético intercambio de metralla, y falló el derechazo la peleadora capitalina, pero la de Ciudad Juárez logra ahí con el recto de izquierda conectar al rostro de la peleadora capitalina, buen uppercot de mano derecha, y la izquierda de Fernández, terminando así el round con este cambio de golpes, más sólido el golpeo de Juárez, se acaba el round. Vamos con las redes, ¿qué pasa a Dianita Ballinas? El hashtag Sábados de Vox. Bueno, pues la gente es súper metida con este combate de guantes rosas, como Jai López, el 78, dice, porque en mi casa y con mi gente se me respeta apoyando a Diana Fernández, que bueno, buscan el triunfo. También Isaac dice, están buenos los guantes rosas, y es que vaya guerreras las que tenemos en este momento, arriba del cuadrilátero de Sábados de Vox, participen. Y va a sonar la campana, sonó la campana del penúltimo asalto, Leonardo Reaño. Así es, levanten las manos que este es un asalto y es el noveno, gracias Ricardo Finito López, ¿cómo va la tarjeta de mi Robert? El 77-74 para la capitalina Lourdes Juárez. Así es que ya le dio la vuelta la tortilla, caballo que alcanza, gana. Según la tarjeta de mi Robert, le lanza bien la izquierda poderosa. Esta que es Lourdes, la pequeña Lourdes Juárez, la que mide unos 56, la que tiene 159 centímetros de alcance, unos cuantos menos que su oponente, que al parecer se le está bajando un poco la gasolina a Ricardo Finito López. Efectivamente, vemos abriendo la boca a Diana, la bonita Fernández, mientras que la pequeña Lulú con la boca cerrada, tirando más rápido, asentando mejor, más precisa la vemos, marcando la distancia bien técnicamente. Eso, pues estoy de acuerdo contigo, Ricardo, más precisa, mejor manufactura de golpes de Lourdes Juárez ahora. En los primeros episodios, contraatacaba bien esta que es Diana Laura Fernández, pero ahora también, tanto va hacia el frente, la pequeña Lulú, como también en estos momentos, vean cómo contraataca con la izquierda y después con la derecha a la izquierda en figura de Jabra, las dos intercambio de ganchos ahí en el terreno corto, las dos arrimando el alma, le mete la derecha, falla con la izquierda esta que es Diana Laura Fernández. Buen intercambio. Se están dando bien estas damas, vean cómo está retrocediendo y cómo castiga con ganchos, con golpes curvos esta mujer. Lourdes Juárez, la pequeña Lulú, la de Santa Úrsula Cuapa, llega a separarlos, el que imparte justicia, el que completa la tercia, Rocky Burke de Nuevo México. Y una vez más a dividir metros, vamos por un suspiro más, queda parte del noveno y también el décimo, si es que no se van al knockout. Las dos fallan con la izquierda en figura de gancho, usa bien el jab esta que es Diana Laura Fernández, La Bonita, para separarlos. Los últimos 10 segundos tienen vida y ya hay sangre en la faz de La Bonita. Lo va a salvar la campana, buen intercambio ahí con la espalda hacia las hojas, La Bonita. Termina el ramón, que venga le deja. Nos vamos a ir ya para el último episodio de esta pelea por el campeonato FECOMBOX del CMB, pactada a 10 episodios en la división de los 50 kilos, los 800 gramos, el peso mosca, sonó la campana. El refiero dice que limpien en la esquina de la peleadora juarense de la local, que va a salir como fiera para este último asalto a cerrar. Vámonos para el décimo, Eduardo Camarena Reyes. Aquí está el último round de esta pelea. ¿Cómo viste el anterior, Roberto? Lourdes Juárez lo ganó para mí, Eduardo. Aquí está el cierre de este combate. Trata de cerrar a tambor batiente Diana Fernández, la peleadora local, con el pantaloncillo en color marrón. Y Lourdes Juárez, su rival de la Ciudad de México, en una pelea de gran combatividad, gran profusión de golpes de parte de ambas contendientes. El 1-2, no tan rápida la combinación. Ahora de parte de Diana Fernández, intenta en la media distancia mover la cintura, pero se arrepiente con ese derechazo que quedó a la mitad del camino Diana Fernández. Ahora con la izquierda la recibe Lourdes Juárez, con rapidez, con mucha movilidad, demostrando esa viveza en el boxeo que tiene la peleadora capitalina, Ricardo Finito López. Que cierre, que cierre, de parte de la pequeña Lulúca. Aquí la conectan bien, con ambos golpes rectos, haciendo bien las cosas, la bonita Fernández. Ahí está una buena combinación al rostro de parte de Diana Fernández. Un cabezazo accidental, conecta Lourdes Juárez, afortunadamente sin consecuencia. Y las dos buscando con los golpes rectos, castigar al rostro, olvidándose en gran medida de castigar al cuerpo en los últimos rounds, centralizando la ofensiva. Ambas peleadoras en el rostro de su oponente, Roberto. Me parece que tomó el mando, el mando del combate desde hace varios episodios Lourdes Juárez. Y por más intentos y entrega que ha tenido, Diana Fernández no le ha alcanzado. Y fallando la puntería de parte de la peleadora juarense, ahí está la capitalina Lourdes Juárez, tratando de cerrar fuerte la pelea, buscando el castigo, las dos en el intercambio de metralla, van al frente y con el gancho izquierdo, termina con este golpe Lourdes Juárez, finalizando la pelea en un combate que queda para la decisión de los jueces, Ricardo. Sí, una pelea donde vimos que vino de menos a más la pequeña Lulu, madura, bien asentada, con una gran condición físico-atlética, terminó sangrando de la nariz la bonita Fernández en una pelea, en una pelea donde vaya que se dieron y la gente disfrutó este gran combate. Una pelea donde para mí la bonita Diana Laura Fernández fue una en los primeros cinco episodios y una diferente en los últimos. Disminuyó, yo opino lo mismo, solo que de pronto cayó a ese nivel combativo extraordinario que estábamos viendo en Diana, que metió en problemas a Lourdes Juárez. Los primeros rounds se los diste a la bonita Fernández. Totalmente, totalmente, sí. Se los dimos ahí a los dos primeros episodios. Ganó para mí también el cuarto round y desde ahí vino la manometa para mí del encuentro, porque ganó quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno Lourdes Juárez. Pero una gran demostración boxística, la gran pelea femenina. Mucho vaya a importar, me parece, ahora que vemos esta repetición. Miren usted la profusión de golpes, la cantidad de intercambios que tuvieron en este combate ambas. Muchos sentidos. Sí, mucho, por eso es un aplauso muy importante que le damos a las dos por su entrega y pasión para poder combatir de una buena manera de gran nivel en esta ocasión. Sin embargo, mucho va, insisto, a tener que tomarse en cuenta el punto que le quitaron a Diana Fernández. No entiendo si fue por cabezazo o por golpe bajo, sí. Efectivamente, no fue tan claro ahí el hombre que imparte justicia, Rocky Burke, pero también debemos aplaudir la condición físico-atlética que mostró Lourdes Juárez. Sí, no abrió. Siempre yendo hacia el frente. No abrió la boca. Así es. Pues vamos a ver, entonces, cómo se da esta decisión. Vamos a escuchar con mucha atención cuál es la decisión de los jueces. Bienvenidos, queridos hermanos. En el servicio de deportes pido su atención para escuchar las votaciones que entrega el supervisor del Consejo del Gobierno de esta gran pelea femenina. Sin antes, le darles un fuerte aplauso a las veladoras por esta gran noche que nos han brindado. El juez Omar Mitún, la puntuación de 99 a 92, a favor de Lourdes Juárez. El juez Javier Camacho, la puntuación de 95 a 96, a favor de Diana Fernández. Y el juez, Alejandro Camacho, con puntuación 98 a 91, decreta una decisión dividida para la vencedora de esta pelea. La ganadora, por decisión dividida, Lourdes La Pequena de Lourdes Juárez. Tal y como tú lo mencionaste, querido Roberto Sosa Calderón, en tu tarjeta triunfó Lourdes La Pequena de Lourdes Juárez. Ya 22 victorias, solo dos derrotas. Mientras tanto, Diana Laura Fernández suma su segunda derrota. Las puntuaciones muy disparadas, ¿no? Muy disparejas para uno, para otro lado. En lo particular, me parece que lo más justo era un empate. Una dominó la primera parte de la pelea, la otra reaccionó en caso de la capitalina Lourdes Juárez. Y en mi modesta opinión, yo tenía la pelea 95-95, empatada. Y bueno, se presenta para una revancha, Ricardo. Efectivamente, yo vi ganar a Lourdes Juárez por un punto. Y pues se espera la tercera, la segunda pelea. ¡Regresamos!